En el anterior capítulo ¿Qué fue? ¡Hala! ¡A tu casa, gorda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Pasa que se escucha? ¡Ay, qué lejos estás! ¡Ah, viene! ¡Ah, viene! ¡Ah, viene! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! A ver, ¿dónde estamos, Castro? En un hotel. Aquí abajo. ¡Ah, ni de broma tenemos que hacer! O sea, no era a la izquierda. Era seguir yendo a la derecha. ¡Entren! ¡Ya, nos va a teletransportar ya! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡You've entered into the unknown! Eh, eh, ¿qué suena a esto? ¿Dónde estamos? Eh, eh, ¿por qué está volando Sara? ¡Ah, olvídalo, olvídalo! ¡Está volando! ¡Wei! O sea, me dio mucho miedo, wei. Porque volteé hacia atrás y vi esa madre arriba en el techo, wei. Y le dije, y le dije a Castro, wei, no voy a voltear por atrás, cabrón. ¡Where I am! Pone, ¿dónde estoy? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡El final del chapter 1! ¡Va a haber un screamer, ya lo cante! Ya lo cante yo también. A ver, aguanta, aguanta. Ah, según yo, para seguir al siguiente, al siguiente capítulo, tenemos que tener... ¡Ah, no, no, no! No, no, tenemos que suscribirnos a Rafita FKC. ¡Exacto! Bueno. Chapter 2, motherfucking Nick. ¿Qué pasa, gente? ¡Ay, está la ruca! Está bailando el palomito, wei. ¡Qué ejercicio lo hago, wei! ¡Déjese caer, madrina! ¡Corre, corre, corre! ¡El torero, el torero, el torero! ¡El baile del troleo! ¡No, no se puede! ¡Eh, Castro, va por ti! ¡Vio que eras negro y va por ti! ¡No, pobre, va por mí! ¡No, no, no, pobre! ¡Vale, está aquí! ¡No, pobre! ¿Te escucho? Eh, tenemos que agarrar esta llave y dijo que teníamos que buscar y, o sea, regresar la puerta que estaba abajo, entonces tenemos que bajar. ¿Tenemos la llave? ¿Tenemos que bajar? Tenemos que bajar, ey. ¡Ah, eh, eh! ¡Hija de su puta madre, wei! ¡Corre, corre, corre! Dale, 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 Sara, dale. ¿Quién tiene la llave? ¡No, no, no, no! ¡No salte, no salte! ¡Corre, corre, Rafa! ¡Ah, por ti no se puede! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Acabo que ya... ¡Estamos que encontrar una puerta! ¡Pato, Pato, 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 Pato! ¡No, no, no! ¡Pato, mamaste! Eh, voy a encontrar la puerta. Aquí hay una puerta con cráneo. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Sí, ahí no hay nada. La tengo atrás, la tengo atrás. Alguien, venga, alguien. Yo, yo, yo estoy con... ¡No, morme! Aquí estoy. Es aquí. Es aquí. ¿Ya la agarraste? Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Una guillotina? ¿O qué es eso? ¿Una silla eléctrica? Me estoy siguiendo, cabrón. Me estoy siguiendo. ¡Güey, si volteo me mato! ¡No, no! ¡Este no voy a venir! ¡Cierra el barco! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡La vieja! ¡No, güey, me estoy siguiendo a mi ahora! ¡Me estoy siguiendo a mi ahora! ¡Sara, Sara! ¡Ven, ven, ven! ¡Aguántate, que soy cante! ¡No es como... ¡Ala, ala, ala! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Mato, mato! ¡Mato! ¿Quién me la cerró? ¿Quién me cerró la puerta? ¿Quién me cerró? Abrimos la puerta incorrecta. A ver, el que... No, esperen. El que entró primero aquí, ¿para dónde estaba la palanca? No, sí, sí la movimos. La hemos movido. ¡Eh! ¿Ya está abierta? Sí, ya está abierta. ¡Viene por mí! ¡Hostia! ¡Hostia! La vieja es de... Es la niña del aro, bro. Es amor, estoy en el VM, bro. Ahora estamos con Satscala. Ok. ¡Ay, güey! ¿Qué sobres? ¿Qué somos? ¡Oh, parkour! ¡Parkour! ¡Vanto, esto me recuerda al mapa de Revelation de Black Ops 3! Solo los OGs. ¡No, pues esto se parece a la última fase de... Totalmente rata! ¡Oh, oh, oh! ¡Súban, súban, súban! ¡Dale, dale, dale! ¡Vanda! Nada más me mató a mí la ruca esa. ¿Te empató? ¿Por qué me agarra a mí? ¡Ay, te maté mucho malo! Ya le voy a dar derecho, le voy a dar derecho. ¡Está en el fondo, está en el fondo, Rafa! ¡Mira, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso! ¡No, mami, güey! ¡Qué su Cristo, Dios mío! ¡Ya, güey! ¡Vamos, güey! ¡Toleo, se me visitado, güey! ¡Me lo esquive, me lo esquive! ¡Dale, dale, castro! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué somos, qué somos? ¿Hacia dónde es? ¿Derecho o izquierda? ¡Puedo correr! ¡Derecha, derecha! ¡Ay, qué es eso! ¡Wuy, güey, güey! Ya abrí la puerta. Derecho, derecha, derecha, derecha! ¡Derecho, derecha, derecha! ¡De, de, 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 ¡de, de, de, de! ¡Hala, güey! ¡Se le van a matar! ¡No! ¡No! ¡Me quité a grabar! ¡Me mató, güey! ¡No, güey! ¡Es que pueda, vamos a pegar! Esta plate es en R Ар, ¡Sí, güey! ¡Se le van a crear! ¡Qué es a mi... Eh, pues no pasa nada ¡Hala, hala! ¿Qué suena, qué suena, qué suena? ¿A alguien quiera salir de algún lugar, güey? Eh, vale, vale, vamos por izquierda ¡Qué suena! ¡Ay, cabrón! ¡No, bro! Aquí están los enanos Aquí es donde pongo los enanos, bro Ya me descubrieron ¿Qué pasa? ¿Está gritando help me? ¿Qué pasa, bro? ¿Aquí está la burro de try? ¡Ay, ay! No, no, no lo abras Ya sabemos qué va a pasar Ya sabemos qué va a pasar ¡Abrir, güey! ¡Eso es contra mío! ¡Granze! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Es un enano! ¡Es un enano albino! ¡Ay, falta, falta! ¡Uy! ¡La dama es primero! A ver, ya tenemos la... A ver... No, pues no está ¿A la derecha o a dónde? Aquí, a la derecha, mira ¡Hala, hala! ¡Ah, qué miedo! ¡A butterfly spirit! ¡A blue butterfly spirit! ¡Ah, no, ya pasamos, ya pasamos! ¡Loading, please, güey! ¡Ok, ok! ¡Completamos esto! ¡Usa los espíritus para guiarte! ¡Ah, las mariposillas! ¡Simón! ¡Ah, no podemos correr! ¡Dale, dale, dale! ¡Roder, la soundtrack está muy fea! ¡Vato, ya! ¡Rafa, ya te sigo, güey! ¡Si quieres, yo voy primero, güey! ¡No hay pedo! ¡No, no, no! ¡Yo voy primero! ¡Pero el caso es que...! ¡Todo por la audiencia! ¡Ay, güey! ¡Mariposillas! ¡Sigámoslas! ¡Hay que seguir a las mariposas, chile! ¡Los amores están viendo gente! ¡Simón! ¡Chú, continúe con the butterfly spirit! ¡Ok, ok! ¡A ver, ahí tenemos el cruzado! ¡Hola! ¡No mames, corre! ¡Oh! ¡No, corre, corre! ¡¿Quién va a correr?! ¡Sin miedo, sin miedo! ¿Quién está corriendo?! ¡Me volteó a ver! ¡Eres una gorda! ¡Hay un chingo de rota! ¡Jong! ¡Mira, es nice! ¡¿Quién, qué? ¡Quién, ¿quién? ¡Quién! ¿Para dónde era? A ver, para acá. Bueno, necesitamos otro espíritu de mariposa. ¿Qué somos? ¿Qué somos, bro? ¿Qué somos? ¿Qué somos? No, no, olvídalo. ¡Oh, no, laberintos ya no, güey! ¿Qué somos? ¿Qué somos? Va todo en la... ¡Uy, uy, uy! ¡Se ve por allá! Eh, brother, esto está muy feo, güey. Eh, arriba se ve algo, ¿no? Ahí arribito. Sí, está parpadeando. Ah, voy a hacer esa madera otra vez. No, bueno, soy negro y estoy hasta atrás. A ver. Ya me lo huele el scream de una, bro. Eh, brother, este es el mismo pasillo que en el que estábamos al principio, ¿no? Exacto. Cuando habíamos Chilaguchi. Ajá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Qué somos! ¡Dale! ¡Uy! Everything has been a mimic of your realities in the beginning. ¡Ay, ay, ay, ay! Es mi prima, bro. Presenta. No, bro, no le tocaba. Era un enano que no donaba subs. F, bro. Una enana, más bien. F. Mira, bro, acá hay otra cosa, hay otra cosa. ¿Qué es eso? Eh, brother. Están una silla de rodar. ¿Vato, qué es eso? Estamos en el teletón. No, no, no la volteen, a ver, güey. ¡Ale! ¡Uf! ¡Hola! Ok, ya cayó. ¡Ay! Ok, corre, 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 corre. ¡Está derechito, derechito! ¡Ah! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Gorda, gorda, 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 gorda! ¡Ahí está, güey! ¿No es cierto? ¡Ah, sí, una luz! ¡El vato ya está alucinando! ¡Hostia! No estaba alucinando. ¿De qué te rías, gorda? ¿De qué te rías, bro? ¿Hostia, qué es esto? Ya nos va a mandar a otro lugar. ¡Ladie! ¡Puede chido! ¡Uf! ¿Vamos a acabar este episodio ya, no? Sí. ¡Money, dile que... ¡Inventory! ¡Inventory! ¡Ladie! ¡Ah! ¡Tenemos luz, tenemos luz! ¡Vente, güey! ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! ¡So we finally meet! ¡Será el orto! ¡Equipo chido! ¡No entiendo! ¡Equipe era la voz dentro de mi cabeza! ¡¿Quién era la señora en el barrio?! ¡Ay, solo dije, nike! Ok. ¡Oh, cabrón! ¿Maripositas en corto? Search for the exit by using the spirit. Sí, 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 los espíritus, espíritus. ¡Espíritus! Mira, hay un mapa, hay un mapa, hay un mapa, hay un mapa, hay un mapa. Aquí no hay nada, güey. Entonces es para la derecha. Derecha, izquierda y ya. Derecha, izquierda. Sí, 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 ya. Oh. Lo aprendí. ¡Hostia! Ah, caray. ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Se atrapa, amor! ¡Cabrón! Ahí viene, güey. ¿Te mató? Simón. ¿Está la mona? ¿Está la ruca? Ahí está, güey, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ya me sacrifico, me sacrifico! Mira, aquí... Ah, mira, espera, aquí hay una puerta. Acá hay una puerta, aquí hay una puerta, aquí hay una puerta. Ábrela. No hay nada, excelente. De chill, ¿no? Bueno, es para cuando pase la vieja de seguro. Puede ser. ¿Hay otra puerta? Vacía también. Está bien, está bien. Tenemos spots. Mira, aquí debería de haber un jardín por aquí. ¿Vas a seguirle para acá? ¿Puerta? ¡Eh, puerta! Vacía. ¡Eh, puerta! Ahí está la puerta, pero necesitamos encontrar un jardín. Creo que viene aquí a la derecha. A ver. Rafa, quédate ahí en la puerta. ¡Mamun, ya me vio! ¡Ahí hay una puerta! ¡Hostia, sí! ¡Corre, corre, corre! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Aquí! ¡Cierral el pendejo! Llegué a uno al jardín, pero no hay ningún espíritu. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Aquí! ¡No, ya no me metí, güey! ¡Dios te bendiga, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡No mames! ¡Soy, soy, soy fan! Digo, soy suscriptor de Rafaite FKs. Si no hay ningún espíritu ¿El principio a dónde le doy? ¿Alguien se acuerda? ¡Ah, viene a por mí! ¡La ruca, la ruca, la ruca, la ruca, la ruca! Cuando llegues al mapa me avises, sí ¿Qué necesito? Ah, no manches Aquí está, aquí está, aquí está Estoy bien tonto, aquí había llegado ¿Quién lo tiene? Ya no lo puedo agarrar ¿Alguien lo agarró? Yo, a mí me deja Vale, ya lo tienes, ya lo tienes Me aparece, achis, founda, butterfly ¿Te aparece en el inventario o no? No Eso es lo que no me deja a mí tampoco Ah, no, sí, me aparece spirit y lantern Ok, vete, vete Rafa, vete, vete en medio, para que no te agarre Sí, yo voy en medio Yo me quedo atrás ¿Aquí al fondo? Ok, métanse un cuarto ¿Por qué? Te escucharon los pasos ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Corre! ¡Me agarró! ¿Cómo me pudo agarrar a mí? Si yo no estaba atrás No puedo agarrar todavía, bro A mí sí me deja Checa tu inventario Te va a aparecer, ¿no? Sí, no, me sale, no, me sale ¡Métanse al cuarto, aquí, una puerta! ¡Rafa! ¡Al cuarto, al cuarto! ¡Por! ¡Métete, métete, métete! ¡Métete, tú, métete! Ahorita viene, vas a ver ¡Eh, apáguenla, la linterna, apáguenla! ¡Eh, cierre la cuerda! Te dije ¡Páguenla, apáguenla, 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 apáguenla ¡Eh, porque el negro corre más rápido que yo! ¡Cállense! No preguntes, güey Acá, 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 acá ¡Aquí está, Rafa! ¡Ya llegó! ¿Cómo la abro? ¿Cómo la abro? ¡Corre, R-T, güey! ¡Selecciona la llave! ¡No me deje pasar, güey! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Me la tengo que equipar, tonto! ¡Ajá! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, cabrón! ¡Cabrón! ¡Rafa, me la fue! ¡Rafa! ¡No mames, no 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 mames! ¡Bato, es que no la tenía equipada! ¡Hay que tener! ¡Hay que tener! ¡No! ¡No, Rafa, no la trafas, güey! ¡Castro! ¡Rafa, vete por la llave! ¡No, pues hay que esperarnos aquí! ¿Ya te dejó a ti? ¡Sí, ahí viene la roca! ¡Ya me sacrifico, ya me sacrifico! ¡Triquita! ¡Ahí viene! ¡No mames! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Me persigue! ¡Brother, voy a agarrar la roca, bro! ¡Te lo juro que la voy a estrangular! ¡Escucho algo! ¡No seas malo! ¡Escucho algo! ¡Te confío de la pisa! ¡Rafa, ¿está aquí o no? ¡Vato! ¡Esa roca parece Mbappé! ¡O sea, te lo juro! ¡No tiene sentido! ¡Mérete aquí, mírete aquí! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pregunta! ¿Quién está naciendo? ¡Esperate! ¿Quién está naciendo 5 aquí? ¡¿Quién está naciendo 5 aquí?! ¡Ya la tengo equipada! ¡A ver, espérate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hago un call! ¡Yo hago un call! ¿Hacia dónde? ¡Aquí viene, viene! ¡Que le pico, que le pico! ¡Click, click! ¡Por fin! ¡Ya, ya! ¡Se abrió!